Así que yo quiero que todas las mujeres esposas me prometan algo, que la agarten tan fuerte, que se escucha ya nuestra tierra hermosa Puerto Rico, ¿ok? Amén. ¡Esto es beautiful! ¡Solo para mujeres! Me quedé pensando dónde estás ahora, después acabas un pan de horas, a la que se lo voy a pasar Me quedé pensando que no te quedo una sola, nunca se grito ni siquiera o no, tú sigues se volviéndome, con la misma historia Cuando me lo sigo olvidando, no quiero andarte, quiero hacerme loco, quitándote la ropa, cuando voy, ando como un loco Así que no te perdona, si en mi cama te añora, cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo, y haces lo que haces conmigo Explícame, si estás conmigo y estás con él, así de un sonido también, y simplemente lo pasamos Porque yo sé que la vida es porque yo sé, que la vida es como un loco, yo, la vida es que no digas que no, por eso siempre nos amamos los dos Y cuando hacemos el amor, con la misma historia Cuando me lo sigo olvidando, no quiero andarte, quiero hacerme loco, quitándote la ropa, cuando voy, ando como un loco Así que no te perdona, si en mi cama te añora, cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo, y haces lo que haces conmigo Ay, tú no me voy, 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 sabiendo que en comer no sientes nada, nada Yo soy el que te lleva las rumas, el que te sube, el que con besas te cae y me pido tu fluyes Yo soy el hombre que te pega a la pared, el que me quita el estrés, tú me abrazo a tu revés Es que ya yo sé lo que pasa, porque te disfrazas, cuéntame ese bobo, como te lo dice la terraza Ay, bebeo, te puse los ojos, un papel o venía, rompiste yo de tensión, pero Todavía en mis amas se cuadra tu cabello, yo sé que tú no superas, porque te has muerto el cuello Y si me asustes, tú no superas, tú no superas, porque te has muerto el cuello No me asustes, no me lo quiero, no me lo quiero, no me lo quiero, no me lo quiero, no me lo quiero Y el deseo que tu cuento, yo creo que tú me digas como ni me asustes Y yo, tu cuerpo te lo quiero, entiendo que en el momento, ahuyando por un lodo Así que no te perdona, si mi calma te añora, no me quiero, se enamora Si no hace una noche contigo, y haces lo que haces contigo Toda la noche contigo, ahuyando por un lodo Así que no te perdona, si mi calma te añora, cualquiera sé Así que no te arrastras, no me lo quiero, si no te haces contigo Si no te haces contigo, ahuyando por un lodo Así que no te haces contigo, ahuyando por un lodo Gracias.